¿Qué es la planeación urbana? La risulta es que con todo ese background llegaste a tratar de arreglar el caos en lo que es, depende de quién haga el cálculo, la tercera o cuarta ciudad más poblada del mundo, la segunda o tercera ciudad más caótica del mundo en términos de tránsito. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se arregla además en seis años? ¿Cinco te quedan? Bueno, creo que una forma de verlo es que no lo tenemos que arreglar, sino que lo tenemos que mejorar. Y creo que no lo tenemos que arreglar porque al fin y al cabo millones de personas cumplen el objetivo que un poco genera la tragedia del tránsito en esta ciudad, que es más o menos a la misma hora, todo mundo sale en las mañanas de sus casas para entrar a trabajar más o menos a la misma hora. Y entonces eso sucede y nuestra ciudad medio funciona. El problema es que funciona de una forma en donde las personas hacen viajes muy largos, que les toman mucho tiempo, que son de muy mala calidad, y sobre todo los que tienen los viajes de peor calidad y más largos son las personas de menores ingresos. Entonces mejorar cómo nos movemos en la ciudad implica primero que nada enfocarse en estas personas, las que sufren los peores viajes. Como te decía, los peores viajes son millones, son viajes en transporte público que pueden ser de hasta tres horas, tres horas y media. Entonces por eso lo que nos estamos enfocando es primero que nada en extender la infraestructura de transporte masivo y semi-masivo de la ciudad hacia la periferia. Tenemos esta paradoja en la Ciudad de México, en donde entre más cerca vivas de una estación de metro, es más probable que tengas un automóvil. Eso quiere decir que las personas que viven lejos del metro son las personas que es más probable que no tengan automóvil y que tengan que usar algún otro transporte público que suele ser de mala calidad. Déjeme entender, señor secretario, ¿esto sucedió por qué? Porque las estaciones de metro fueron trazadas por determinadas zonas que por ahí se encarecieron o hicieron que la gente de clase media con posibilidades de comprar un auto se fuera a vivir a esas zonas. Creo que tiene que ver con que muchas veces la saturación o el mal mantenimiento lo que hace es que quien puede escapar del transporte público, en el momento que puede escapar, escapa. Es tremendo que el secretario de Movilidad esté diciendo escapar del transporte público. Así es. Y eso tiene que ver con que hemos dado históricamente un servicio, digamos, deficiente en términos de transporte público. Hay que reconocerlo. Al mismo tiempo, tenemos un sistema de transporte público que decía que funciona suficientemente bien para mover a millones de personas. Solo el metro de la Ciudad de México mueve, llega a mover hasta 5.6 millones de personas. El metrobús mueve a más de un millón de personas. Entonces, cuando hacemos buen transporte público, tenemos la capacidad de mover a la gente rápido, de forma segura, relativamente cómoda. ¿Qué tanto buen transporte público podrás hacer en los próximos cinco años? Entonces, para el año que entra, estamos... De hecho, este año ya empezamos la construcción de la primera línea de teleférico de la ciudad, que lo que hace es que atiende justamente a las personas que hacen los viajes más largos de peor calidad y son personas de más bajos. Porque son las laderas de los cerros. Así es. Entonces, la primera línea de cablebus es en Cuauhtepec, en la Gustavo Amadero, en el norte de la ciudad, que conecta la zona de Cuauhtepec con el metro Indios Verdes. De tal manera que ese tramo que se solía hacer en transporte concesionado, que suele ser de mala calidad, se va a hacer en un servicio de alta calidad como son los teleféricos. Y tendremos también, el año que entra, tenemos la construcción de la línea 2. Esto para principios de 2021 tener las dos líneas operando teleféricos. La línea 2 está en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, donde bajar de la Sierra de Santa Catarina le toma mucho tiempo a la gente, siquiera para acercarse al metro. En ambos casos implica una reducción de tiempo de hasta la mitad de los viajes que están haciendo. Depende quién haga el estudio, son muy disímiles, pero si uno trata de promediarlos, se encuentra con que las personas pasan más o menos nueve días no manejando, sino nueve días en un estancamiento de tráfico, nueve días al año. Y eso, aunque esta ciudad durante décadas ha priorizado el transporte privado, el transporte personal antes que el transporte público. Pero también eso hay que arreglarlo. ¿Cómo se hace? Entonces creo que ahí hay una cosa que vale la pena aclarar. Esta ciudad, de hecho, tiene una distribución de modos de transporte que nos deja en una posición relativamente privilegiada. La mayoría de los viajes de esta ciudad se hacen en transporte público. Y es importante decirlo porque hay ciudades en México que están en una situación muy distinta, donde la mayoría se hacen en automóvil y empezar a construir un sistema de transporte es más difícil que cuando ya tienes uno. Al mismo tiempo, lo que sí se ha privilegiado, yo diría, en términos del automóvil, es más bien el uso del espacio. Entonces, aunque nuestros presupuestos son mucho más grandes el transporte público que para la infraestructura de automóviles, el espacio suele privilegiar el automóvil cuando vemos las calles. Entonces tenemos calles con muchos carriles, muy poquita banqueta, donde mover personas en transporte público toma el mismo tiempo, aunque sean 90 personas, que mover una persona en un coche. ¿Va a haber una redistribución de ese espacio? Entonces la redistribución de ese espacio es importante. ¿Cuándo será? ¿Cómo? ¿Dónde? Bien, un ejemplo de eso es que estamos extendiendo la línea 5 de Metrobús en un trayecto que llega a la periferia de la ciudad. Entonces cumple los dos objetivos de los que estamos hablando. Uno, atender los viajes más largos. Estamos entrando a Xochimilco, hasta la prepa 1 de Xochimilco con Metrobús. También estamos ampliando la línea 3 de Metrobús, que baja por todo Cuauhtémoc. Y vamos a ampliar la línea 4 para que llegue a Pantitlán. Esto implica redistribución de espacio, implica priorizar el transporte público porque mueve más gente y reduce también las emisiones de gases contaminantes. También, como parte de la política de redistribución de espacio, estamos construyendo una red de ciclovías, que también nos manda la señal de que el espacio en la calle pueden y deben estar coches, pero no exclusivamente coches. Hay algunos lugares del mundo en los que el uso de autopistas tiene un costo diferenciado dependiendo, hay más variantes, pero fundamentalmente de dos cosas. Una de ellas es la cantidad de personas que van en el coche y la otra de ellas es el horario en el que son utilizadas las autopistas. ¿Han pensado en algo parecido? Supongo que es algo que conocen, doy por hecho que es algo que conocen. La pregunta es, ¿qué va a pasar aquí? Sí, nosotros hemos planteado que podemos tener carriles de alta capacidad en la Ciudad de México, es decir, donde vayan vehículos con más de dos personas, donde vaya transporte público. Hemos estado haciendo algunos pilotos con carriles exclusivos de transporte público, de compartidos con bicicletas, pero también vamos a presentar un piloto para un carril de alta capacidad y estamos en la preparación de eso. ¿A partir de cuándo será? Lo anunciaremos más adelante con mucho gusto. Bien, ¿y también habrá un costo diferenciado según el horario? Es una cosa que está a revisar, tiene más que ver con el tema de las concesiones de aquellos lugares donde se cobra y es una forma de modular la demanda de esos viajes, pero no necesariamente es una forma de hacer el uso más eficiente del espacio. Puede ser que si en una hora pico aquellas vías que son de cuota, se les sube el precio, sí puede ser que haya menos automóviles ahí, pero entonces se van por la que no es de cuota y simplemente desviamos viajes. O sea, eso no disminuye el uso del automóvil si no sé por dónde pasa el automóvil. Exactamente, es distinto, digamos, hay dos fenómenos que suelen suceder con la infraestructura vial. Uno es el de inducir viajes, es cierta infraestructura que provoca que haya más viajes en coche y otro es el de desviar viajes. Y entonces, si queremos reducir el uso del coche, más bien tenemos que pensar en aquella infraestructura que no induce, que no genera nuevos viajes. Y aquella que la desvía, pues puede ser que tengas razones para desviar ciertos trayectos, etc. Es normal, zonas de la ciudad donde tal vez como está cambiando la infraestructura, pues en vez de llegar en línea recta llegas dándole la vuelta, que puede ser una buena idea, pero no por sí sola reduce el uso del coche. De 2000 a 2017 se duplicó el parque vehicular de la Ciudad de México. Pasó, voy a decir cifras redondas, de poco más de dos millones y medio a poco más de cinco millones. Sin embargo, no se duplicó la cantidad de gente viviendo en la Ciudad de México. Se debe a una cuestión de régimen fiscal, de qué manera la gente puede comprar un coche, se debe a los créditos, se debe a que durante el mismo periodo no creció de manera uniforme y grande el transporte público. ¿A qué se debe? Creo que, y hay que, es decir, el simple registro de vehículos, yo creo que no es una preocupación por sí sola, porque lo que nos preocupa normalmente del automóvil es el uso del automóvil, porque genera emisiones, porque genera congestionamiento, etc. Entonces, puede ser que las personas compren automóviles porque tienen acceso a créditos, porque también estamos hablando de un periodo de relativa estabilidad económica y los créditos se volvieron más baratos, etc. Entonces, si compran coches porque el coche es un gran invento y en fin de semana puedes salir de la ciudad, te da mucha flexibilidad, hay viajes largos que valen la pena hacer en coche, etc. Nos preocupa más el uso del coche. Insisto, en términos de la distribución de viajes de la ciudad, no ha incrementado mucho el uso del coche frente al transporte público. De hecho, en ese mismo periodo de tiempo, al menos desde 2006, ha habido una importante expansión del transporte público. Se estableció de 2006 a la fecha las siete líneas que hoy tenemos de Metrobús que no existían. Se estableció también la línea 12 del Metro. Entonces, sabemos que se han incorporado viajes al transporte público. Sabemos que en el caso del Metrobús se han sustituido viajes en automóvil. Sabemos que también desde 2008 hubo una importante promoción del uso de la bicicleta a partir del programa Ecovici, pero también de la expansión de redes de ciclovía. Y eso también sabemos que ha sustituido viajes en coche y algunos en transporte público. Entonces, para mí no queda tan claro que los coches hayan representado una expansión en su uso. Hay una mayor preocupación, ha cambiado la forma urbana, ha cambiado la forma en que la gente percibe que debe viajar. Y creo que eso ha sido en sentido positivo. Nuestro trabajo es que eso no suceda solo en la zona central de la ciudad. Es que la expansión del transporte público suceda también en la periferia, de tal manera que aquellos que decidan sustituir viajes lo puedan hacer por viajes de buena calidad. ¿Qué otras prácticas mundiales debemos imitar en términos de llevar a la gente? Las ciudades más modernas, incluso las más caras del mundo, salvo Dubái, tienen un buen sistema de transporte público. Y la gente de clase media, digo porque no es simpático decirlo, pero mucha gente asocia el transporte público con la pobreza. Y entonces, incluso las clases medias o más arriba, utilizan el transporte público sencillamente porque es más cómodo y más rápido. ¿Qué debemos imitar de esas ciudades? Creo que le diste la clave en la última frase, lo que debemos imitar es la buena calidad del transporte. Es decir, en la Ciudad de México, insisto, tenemos una red de transporte grande que en términos comparados con otras ciudades de nuestro nivel de ingreso, de nuestro tamaño, es privilegiada la red que tenemos en transporte masivo y sin masivo. Tenemos una red de metro que es de las más grandes del mundo, que pocas ciudades latinoamericanas pueden tener ese privilegio, por ejemplo, o incluso, excepto por China, en el sudeste asiático es poco común. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que sea de buena calidad. ¿Sabemos que la gente está dispuesta a dejar su automóvil? Sí y solo sí, el transporte no solo es que es más barato, sino que es más cómodo y más rápido. Esa es la competencia real. Entonces, por eso, para nosotros es importante expandir la red de tal manera que la gente que hace los viajes más largos, el día que puede escapar de un viaje de mala calidad, no se vaya a un automóvil, sino que se vaya a un viaje de buena calidad en transporte público. También por eso estamos planeando la construcción de una línea de trolebuses en Eje 8, en Ermita, a partir de Constitución de 1917, irá elevado hasta Santa Marta. Con la misma idea, si damos ahí un transporte de buena calidad, podemos, digamos, detener que la gente escape hacia el automóvil. Anunciaron 30 mil millones de pesos para la renovación de las líneas 1 y 3 del metro, ¿estoy en lo correcto? Correcto. Pero eso no implica un metro más de metro, sino mejorar esas líneas tal y como están. Así es. Justo por lo que mencionábamos, tenemos que mejorar la calidad del servicio. Yo entiendo que a veces llama más la atención siempre te construyes mucha más infraestructura, pero si la infraestructura que ya construiste no le das mantenimiento, pues no importa la nueva infraestructura que construyas. La línea 12 del metro hoy es la que tiene los mejores índices de servicio porque es la más nueva y es normal, son los tres más nuevos, reciben mantenimiento, etc. Pero la línea 12 del metro se conecta con el resto de las líneas del metro y se va a conectar con la línea 1 específicamente. Entonces tenemos que garantizar que el servicio en las líneas más viejas del metro también sea bueno. El programa de modernización del metro está enfocado a la línea 1 por una razón que creo que es muy importante explicar. Y es que la línea 1 del metro no solo es la primera línea que se construyó hace 50 años, sino que tiene intersecciones con 10 líneas del metro y con 5 líneas de metrobús. Los atrasos en la línea 1 del metro tienen un impacto en toda la red de transporte de la ciudad. Si garantizamos subir la frecuencia y fiabilidad de la línea 1 del metro, podemos mejorar la eficiencia de toda la red de transporte. Por esa razón lo que vamos a hacer en la línea 1 del metro es comprar 30 nuevos trenes, nivelar las vías para que puedan ir más rápido los trenes porque tienen que bajar la velocidad porque se mueven las vías. Vamos a ponerle un sistema de pilotaje automático que es el más moderno, que funciona como un radar entre trenes para que puedan ir más cerca a los trenes sin tener un accidente. Y con eso reducir la frecuencia. Y con eso mejorar, digamos, llegar. Decimos ahorita tenemos más o menos poquito abajo de 30 trenes por hora, llegar a 36 trenes por hora. Bien, a principio de octubre el Partido de la Revolución Democrática le pidió a la jefa de gobierno revisar su permanencia, la suya, en el gabinete, dadas las protestas de los taxistas en relación a la aparición y proliferación de las plataformas de transporte privado serían, digo, Didi, Cabify, Uber, bueno, todas las que hay. ¿De qué manera se concilia? Porque, digamos, la modernidad exige que, digo, el público ha elegido de alguna forma pasarse a esas plataformas por muchas razones. Pero, ¿de qué manera se concilia la existencia de ambos? Creo que lo que hemos demostrado, y en eso es en lo que hemos estado trabajando, y sí quiero separar el motivo de las manifestaciones que tuvimos. Por un lado, hay taxistas. Era un aumento de tarifa también, ¿no? Taxistas que se sienten, digamos, agraviados por la llegada de las plataformas, sienten que han trabajado de una manera durante 30 años, que han cumplido todos los requisitos para ser taxistas, y que de repente llegó un servicio que no cumple los requisitos. Al mismo tiempo, nosotros reconocemos que allá hay un servicio, que hay usuarios, que también hay conductores, etc. Por eso nos hemos enfocado en mejorar el servicio de taxi de la Ciudad de México. Y una de las principales peticiones de los taxistas ha sido que ellos puedan contar con una aplicación con la cual compitan con los servicios de plataforma. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Generamos esta aplicación. La aplicación tiene tres fases. La primera fase ya la presentamos y ya está operando. Cualquier usuario puede bajar la aplicación en su celular, baja a la Meda Central, que es donde es la plataforma de la ciudad, y ahí tiene la aplicación de Mi Taxi. Pones la placa del taxi, te salen los datos del taxi, te sale la foto del conductor, puedes compartir el viaje con alguna persona que le quieres compartir el viaje y tiene un botón de auxilio. Más adelante, en unas semanas, vamos a presentar ya una aplicación que tiene las mismas funciones, digamos, con los servicios de plataforma, que puedes pedir un viaje y que para los taxistas funciona de la misma manera. Y lo que digo que quiero separar de esa discusión es porque, al mismo tiempo, estamos cambiando la forma en la que opera la Secretaría de Movilidad. Y la Secretaría de Movilidad tenía una relación histórica con concesionarios de ruta y concesionarios de taxi, amarrada básicamente por el uso político de los grupos de taxistas y de concesionarios y por la corrupción. Entonces, nosotros lo que hicimos fue decir, y lo hacemos en todas las reuniones con ellos, es aquí no los vamos a extorsionar y aquí no los vamos a usar políticamente. Y eso quiere decir que vamos a cambiar todos los trámites, y así hemos estado trabajando, para que no haya intermediarios y para que la gran mayoría de los trámites se puedan hacer de forma digital, de tal manera que no haya contacto con funcionarios públicos. Eso a personas que han sido gestores y que han vivido de las redes de corrupción con el gobierno y de la extorsión de taxistas, les molesta mucho. Y entonces, si enfrentamos ese tipo de resistencia, en cierto sentido nos parece el mejor tipo de resistencia, porque quiere decir que estamos haciendo cosas para que deje de funcionar como funcionaba antes. Pero no lo ha dicho, pero lo da a entender. Entonces, muchas de las personas que estaban protestando participaban de un sistema de corrupción. Eran gestores, sí lo hemos dicho así, gestores que estaban acostumbrados a representar grupos que necesitaban que se les sacara el trámite. Y no quiero ser injusto con las personas, pero muchas veces era extorsión provocada por la autoridad. No es que, sino simplemente se adaptaron a ese sistema. Nosotros, al cambiar el sistema, pues hay personas que les molesta porque pierden un interés económico. Ok. Estaba de acuerdo que aceptó un trabajo sumamente difícil. La verdad, un trabajo sumamente interesante, sumamente divertido, y que, pues sí, es estar trabajando mucho y todos los días, pero es apasionante. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.